Ser la varón, ser la mujer, lo que Dios quiera como la primera vez ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor y si es varón, le enseñaré, le enseñaré mis travesuras con ternura y de papel y si es mujer, será mujer, será mujer como la madre que le dio todo su ser y ahora tengo la alegría de saber que mi mujer me dará una nueva vida que vendrá en un nuevo ser y en las noches me desvelo por quererlo conocer a mi niño o a mi niña que a mi tierra entregaré Ser la varón, ser la mujer, lo que Dios quiera como la primera vez ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor y si es varón, le enseñaré, le enseñaré mil travesuras con ternura y de papel y si es mujer, será mujer, será mujer como la madre que le dio todo su ser Será varón, será mujer, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor Será varón, será mujer, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez